Muy buenas tardes damas y caballeros, gracias por la atención, gracias por estar con nosotros aquí en su programa de siempre, el Vespertino, el interactivo de las tardes, ¿verdad? Tú opinas, CDN. Vamos todos a opinar, a comentar sobre ese tema que nos ocupa, que desde la semana pasada, desde el viernes específicamente, ha embargado el corazón del dominicano que tiene idea de lo que ha perdido, ¿verdad? De la figura catedrática, intelectual y política, ¿por qué no? Que ha perdido un hijo de San Cristóbal, el doctor Mateo Aquino Febrillet, asesinado, vilmente asesinado por una persona que está, según las acusaciones, según el Ministerio Público, está siendo investigado y está siendo procesado en estos momentos. En breve, tenemos a Franklin, nuestro compañero, antes de pasar con nuestro compañero Franklin Guerrero, vamos a comentar, ¿verdad? Que la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, como les he dicho, conoce hoy lo que es la medida, ¿verdad? Contra... Está en receso, me dice mi compañero Carlos Ossi, ¿verdad? Conoce la medida de coerción contra el dirigente choferir Blas Peralta y demás implicados en la muerte el pasado viernes de un disparo de Mateo Aquino Febrillet, como les he comentado, ex-rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También son señalados, en este caso, como presuntos implicados y están presentes en la audiencia, aunque esté en receso, el coronel retirado de la Policía Nacional, Rafael Herrera Peña, Franklin Venegas y Gerardo Feli Batista. Como sabemos, el Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva para todos los acusados, sostuvo que existen elementos testimoniales y probatorios que comprometen la responsabilidad de Peralta en esto de hecho de sangre, para quien se ha solicitado una pena de 30 años, ¿verdad? ¿Qué pasa? Antes de irnos a la pausa, vamos a conectar, tenemos en estudio a nuestro compañero Franklin Guerrero, que ha estado en la sala de audiencias también y un hombre acucioso, investigador, con su cámara en ristre, ha captado momentos especiales para todos nosotros. Franklin, buenas tardes, bienvenidos a Tu Opina CBN y qué tienes a la audiencia, al pueblo dominicano sobre este caso. Así es, muy buenas tardes, Felipe Victorino, a toda la teleaudiencia de CDN en toda la República Dominicana y el mundo. La mañana de hoy ha sido intensa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se conoce la medida de coerción, tal como tú dijiste, a solicitud del Ministerio Público para que el señor Blas Peralta, presidente de Fenatrado, sea sometido a la medida de coerción que disponga el juez de atención permanente, doctor José Alejandro Vargas. La Fiscalía pide un año de reclusión y fue explícita cuando se lo solicitó al juez de atención permanente, cuando le dijo que no lo quería en una cárcel común del nuevo modelo, que no lo quería en San Pedro, sino en la Romana. ¿Por qué dijo esto? Porque en San Pedro se encuentra el señor Arsenio Quevedo, quien está acusado por la Fiscalía de haber encabezado una pandilla de sicarios, principalmente formadas por agentes de la policía. ¿Por qué la Fiscalía dispuso eso? Lo explicó textual y explícitamente la fiscal titular, doctora Jenny Berenice Reynoso, quien estuvo acompañada en la sala por los abogados que comparten las responsabilidades de representar a la señora que resultó herida de un balazo en la pierna izquierda, de representar al señor aspirante a diputado, que también Edward, que fue también agredido a trompadas en un lugar, y de representar también a la hija del fallecido. En la mañana de hoy se expuso con bastante amplitud el tema, y en un momento en el que la barra de la defensa de Blas solicitó al magistrado juez que se sacara de la sala de atención permanente al honorable rector de la magnífica Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque consideraban que no tenían ningún tipo de representación. Ellos dijeron, los abogados de Blas, que podían llenar la sala de audiencia de choferes y de camioneros, de familiares de Blas y de los otros imputados. Entonces el rector de la UBAS se puso de pie y le dijo que él representaba a 200 mil estudiantes, que representaba a 4 mil empleados, y que representaba a 6 mil profesores. Que si era por llenar la sala, él tenía muchísimo mayor derecho de estar presente en ese lugar. Hizo uso de la palabra la magistrada titular, quien habló de la peligrosidad de Blas Peralta. Habló del alto riesgo que corren los testigos a cargo contra Blas Peralta por los antecedentes de cómo una situación en Maimón fue imputado, le fue entregada la acusación y la culpabilidad a una persona completamente ajena. En 2009, ¿verdad? Exactamente a lo que se presentó, murió. Dicen, Franklin, dice que esta entrega de esta culpa fue a cambio de una suma millonaria para este señor que todavía guarda prisión. Exactamente. Tiene información sobre eso, ¿verdad? Eso se dijo, pero los abogados de la defensa de Blas se opusieron rabiosamente a la que la magistrada titular, Berenice Reynoso, continuara utilizando ese argumento para demostrarle al juez que la prisión de un año de Blas garantizaba la vida de los testigos que estaban en la sala, que todos tenían temor y habían sido convencidos de presentarse y tener la acusación en pie en base a la garantía del Ministerio Público y de la Justicia de la República Dominicana de que no iban a ser asesinados ni ellos ni sus familiares. Después que transcurrió ese proceso, un poquitito largo, pero que alimenta lo que uno debe saber de cada tema. Entonces hizo uso de la palabra, el magistrado le solicitó o le expuso a Blas que si quería hablar y defenderse. Un minuto y 44 segundos, Blas Peralta hizo uso de la palabra y ese material lo tenemos en exclusiva para ustedes en NCDN. Para tu opinas, CDN. Adelante con el material, señor director. Gracias, Franklin. Señor director, más abogado de familia, de que ellos están sufriendo bastante la muerte de Ferbilla, no solamente iba a cumplir. Altós sufriendo yo también. La muerte de Ferbilla, para mí hace una gran pérdida. Porque fue mi amigo. Fue mi candidato, senador. Fue el que me motivó a mí a ser candidato a mi padre. Fue mi orientador. Y fue una persona que para mí fue un padre. Y que ese mismo día, cuando ocurrió hacer, muy lamentable, íbamos a tener nosotros una marca en el día de la paz. Cuando supe la mala noticia, les voy a aparecer. Nosotros vamos a luchar, junto a la justicia, por encontrar el aero culpable de la muerte de Ferbilla. Porque eso no puede traerse. Y aquel que la cometió tiene que pagar por su fe. Porque yo no voy a pagar por hecho. Yo no voy a pagar por hecho. Y no sabe bien su secretaria, lo bien que nos lo damos. Fue Brillejo. Y nosotros lamentamos bastante eso. Y sentimos bastante la muerte de Ferbilla. Y en modo que le digo que nosotros vamos a luchar, junto a la justicia, para que denme el verdadero culpable. Que le dio como el que esclarece. Bueno, ahí escuchamos a Blas Peralta, uno de los imputados, ¿verdad? No sé cómo juzgarán ustedes si hay un dejo de cinismo o sinceridad cuando dice que es uno de los más preocupados y más comprometidos para que se encuentre al culpable del asesinato de Ferbilla. Y anteriormente había dicho que no se iba a tirar y a cargar con ese muerto. O sea, vemos a un Blas que mantiene su palabra de que nada tiene que ver con este asesinato, con este crimen. ¿Qué nos dices tú, Franklin, que estuviste allí y fuiste testigo de excepción? Bueno, lamentablemente uno tiene que observar el rostro de dolor de la viuda, de la hija, de las otras personas, de la señora que resultó con la herida de Vale en la pierna izquierda e interpretar lo que ellas pensaban cuando escuchaban a Blas. El testimonio que han firmado y que se presenta como parte del testimonio a cargo contra Blas es bastante coincidente en las tres personas que estaban en la jipeta donde se produjo el tiroteo en el cual resultaron heridas. Todas tienen una sola línea. Vieron a Blas Peralta disparar. Además, la interceptación telefónica que se hacía casualmente dándole seguimiento al coronel Peña era por sospecha de lavado de dinero. Y las casualidades de la vida llevan a la conclusión de que coincidió el destino y la presencia de algo que nos ve sobre todo las cosas en el cielo, en el que se pudiese grabar aquella conversación donde se hacía un concierto del delito entre un exoficial de la policía y un empresario del transporte público en la República Dominicana. Bueno, importantísimo Franklin. Te agradecemos muchísimo. Gracias por traer a tu opinas este material grabado. Tú que lo hiciste con muchísima devoción y entrega. Gracias la familia NSDN, señoras y señores, trayéndole las primicias, lo más importante, paso a paso, los hechos más trascendentes y el momento preciso primero aquí, en NSDN, Canal 37. Regresamos, no le cambies.